¡Suscríbete! Es mi justificante de por vida. Sin deberes, helado en el almuerzo, los maestros te dejan sola. Las personas te aman porque se sienten mal por ti. Y ¿por qué no hacerlo? Es cáncer. Y ¿por qué no lo usaría? Sé cómo acaba esto. Terminal es terminal. ¿Saben? No hay capítulos no escritos por venir. Y estoy cómoda al saberlo. Así que no juzguen. No voy a rendirme. Solo soy práctica. ¿Sabes qué? Las manos. Hola, hola Solo una no está lista Puedo hacer que la lleven al hospital después si quieren Oh, Dios, no El servicio de entrega basta, no tienes que hacerlo No, mamá, es mi sofrán Si no lo tengo, vomitaré por todos lados Ay, qué asco Sí, sería estupendo, gracias ¿Sabes qué? No has comido nada aún, así que baja el teléfono y bloguea luego Come la banana Banana ¿Qué dices? Cómeme, Hope, cómeme Bien, dámela Mi mamá tuvo la brillante idea por su cita favorita en el libro de algún británico muerto No es su culpa ¿Quién sabría que esto pasaría? Hope No debiste Hoy invito yo Oh, gracias Prometo no molestarte por mucho No quiero que vayas a quebrar Pero ella es increíble A veces, demasiado Muy bien, nos vemos después de las clases para tu cita con el médico ¿Es hoy? Sí, Hope Llegaron tus resultados Sí, más malas noticias Manos Eres fuerte y hermosa La quimio no es nada Puedes hacerlo, te amo ¿Debemos hacer esto siempre? Bien, soy fuerte y soy hermosa Puedo hacerlo Y también te amo Adiós Adiós Hola Hola Doctor Akem Se supone que los chicos son como Twinkies Nacen sin fecha de expiración Soy más como la leche Hay una estampada en mi frente Seguro puedes tratar de escapar de ella Pero tendrás un rudo despertar Ah, permiso La moribunda va a pasar No quiero perderme la quimio Necesito mi medicamento Así que, sí, tal vez no Tal vez no lo logre Así que Al tres, por favor ¿El chocolate aún es tu favorito? Ya lo sabes Así que Aprendí a aceptar mi situación Con sentido del humor Dicen Que la risa es la mejor medicina Dos glóbulos blancos Chocan entre sí Uno le dice al otro Curioso verte aquí Ha sido mi salvación Hagámoslo De acuerdo Sara Es tiempo de distraerla Está bien Aprendí sobre imaginación guiada Bien, déjame ver si lo recuerdo Estás acostada en una playa linda y cálida Tus pies están en la arena Y estás acostada en esa Toalla roja Ella es Ara Lo mejor que resultó de toda esta situación Nos conocimos hace cinco años en un grupo de apoyo del hospital También tiene cáncer, obviamente Cuando tienes cáncer, solo lo entiendes Está adentro El catéter parece funcionar bien Estoy lista para conectarte en cuanto a farmacia traiga tu bolsa Es importante tenerla ¿Cómo se sienten aquí? Ah, ya sabes, disfrutando la quimio Y bajo la misma estrella ¿Sientes dolor? Bueno, si tuviera que darle un número Ah, sería un ocho ¿Me pueden dar más galletas y más sodas si pueden? Ah, por supuesto Deberían hacer un concurso del paciente del mes ¿No crees que sería una competencia injusta? Dios, amas la atención Yo amo la atención como lo haría cualquiera Pero no diría que me aprovecho de ella ¿Cómo te sientes? ¿Hay dolor? Ah, creo que elegiría el segundo Que está estreñido al parecer Eso me recuerda Ah, mi mamá quiere que le escribas algo sobre jugos fibrosos Lo siento, sé que es molesta No, no es dulce Agradezco su cariño sobreprotector Mi mamá está tan ocupada estos días Muy bien Voy a desconectarte y drenarte otra vez Bien Puedo probarlo Agua y sofrán Gracias ¿Estás lista? Deberías venir en la semana Los días que tu mamá trabaje Di puede preparar algo insípido para que no querramos comerlo Gracias Te quiero Te quiero más No es posible Ese es Seth También es mi mejor amigo Sí, puedes tener dos mejores amigos Es el 2016 Como muchas personas en el mundo Él no tiene cáncer Solo tiene 17, pero a veces actúa de 40 Hola, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Tumiste antes de la quimio? Sí Sí, excelente ¿Necesitas los apuntes de la señorita Lagis? Sí, ten, te traje soda No, tómala tú Las necesitas Bien, vámonos, ya es tarde ¿Qué? ¿Desde cuándo te importa la escuela? Desde que tengo arte primero Claro Oh, my love My darling Ese es Sky Mi novio Se oye raro en voz alta Definitivamente lo dije en mi mente unas miles de veces Sí, mi novio Mi novio Está bien, sí Suena genial Espera, amor Te esfuerzas demasiado Sí Tal vez deba descansar O algo parecido Sí, sí Vamos al sofá Está bien Ven conmigo Entonces, mamá y yo fuimos a mi viaje de Make-A-Wish en verano a Australia Siempre quise bucear en la barrera de coral Resulta que bucear es bastante difícil En especial con mala salud Pero allí estábamos, capturando unos peces con la GoPro Debió parecer que me ahogaba Porque Kai nadó y me ofreció su... Ayuda Amor inmediato Pero nos enseñó la ciudad por unos días La experiencia más romántica de mi vida Incluso con mamá, tres pasos atrás Así que cuando supo que no me quedaba mucho, vino con nosotros Solicitó una especie de beca Al parecer Australia apoya a los jóvenes que quieren ver el mundo Así que es genial Haces que morir sea tan deseable ¿Estás hablándome? ¿Alguien más se muere en clase de arte? No Lo siento, creí que no sabías quién soy, así que... Claro que sé quién eres ¿Qué? ¿Alguien más se muere en clase de arte? ¿Alguien más se muere en clase de arte? ¿Alguien más se muere en clase de arte? No, oye, hablé con el señor Beiser y dijo que no me preocupara por la prueba, así que... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una? Tuve prueba de sangre hoy. ¿Algo que requiera un poco de esfuerzo? Y tomografía. A veces aguantas la respiración. Oh, vaya. Bueno, si quieres estudiar esta noche, repasaré el capítulo 23. No te haría daño. Ya te extraño. Ya sabes, traté. Espero que comas tus vegetales. ¿Hope? Sí, te escucho. ¿Qué te dije? Te escucho ahora. Esto es para ti. Creemos que eres muy valiente. Eres como la chica debajo de la misma estrella, pero real. ¿Qué se siente ser la nueva mejor amiga de Zoe? ¿Ella dijo eso? ¿Ella dijo que soy su mejor amiga? Oh, nunca he hablado con nosotras. Oh, Dios mío. Si nos hablara, me muero. ¿Podrías hablarle bien de mí cuando ella necesite una nueva tú? Claro. Puedo decirle que dijiste hola. ¿Cómo te llamas? Dulce. Como un Jelly Rancher. Oye, guau. Creo que no son malas en realidad. ¿No se metieron en problemas por cyberbullying hace un año? ¿Te diré algo? No lo sé. Todos me aman en la internet, así que... Sí, porque desactivé los comentarios de tu blog. ¿Panquecito? ¿Cómo van tus clases? Fantástico. ¿En serio? ¿Por qué repruebas todo? Saqué seis en inglés. ¿Soy buena en inglés? Hope, creo que sería buena idea que te esforzaras un poco más. ¿Por qué? Porque... Ya sabe... ¿Te es familiar la idea de... que la vida es sobre... el viaje y no el destino? Sí, te lo dicen cuando estás muriendo, así que... Sé que tal vez llegues al destino antes que otros, pero... ¿No quieres que tu viaje se enriquezca? Yo diría sea más rico. Ambas están correctas. ¿Cómo pueden ser correctas al mismo tiempo? Si fueras a clase de filosofía, lo sabrías. Buena esa, señor G. ¿Te comerás el panqué? Frótalas. Mamá, ya estoy hecha de desinfectante para manos. No tienes que decirme qué hacer. Ya sé frotarlo. Luego hay que ir por el té... del árbol de la vida. ¿Sabes qué? Preferiría que no, porque no quiero tomar gases rancios. Así que prefiero solo morir sin el té. Vaya. Oh, hola, doctora Shoudi. Sí, buenos días, señoritas. Tenemos noticias. No hay rastros del cáncer en su muestra de sangre ni la tomografía. ¿Qué está diciendo? Remisión. Hablamos de remisión clínica. ¿Remisión clínica? No, no, no. Esperen, un momento. Voy a vivir o morir. Siempre hubo buena oportunidad de que pasara. Pero nunca tomaría a la ligera decirte algo así. Y nunca usaría la palabra jurada. Tendremos que monitorearte de cerca por cinco años para descartar una posible remunicción. Deberíamos hacer una fiesta. Sí. ¿No? Invitemos a todos tus nuevos amigos. Boliche. Hay que ir al boliche. No, no, no. Basta, mamá, no. Vamos, hay que celebrar, ¿no? Sí, te gustaban los bolos. Ibas todo el tiempo. Sí, iba todo el tiempo cuando tenía doce. ¿Cómo dices que se llama tu consejero? El señor Garner. ¿Por qué? Les escribo una carta de agradecimiento a tus profesores y les cuento la noticia. A ver, ¿por qué haces estas cosas? Querido señor Garner, gracias por la ayuda que le brindó a Hope en estos años. Estoy feliz de contarle que el cáncer de Hope está en remisión y volverá a estudiar el tiempo completo. No es, no es algo terrible. De vuelta a la tarea. Gracias, madre. Oye, ¿te agrada el señor Garner, no? ¿Ayudó con eso de la extensión? Sí, está bien. Tal vez quieras hablar con él en vez de un terapeuta. Estoy bien arriba. El cuerpo es el que no coopera. Bueno, si es cuestión de dinero, tal vez podríamos pensar en algo. Oye, ¿sabe que somos pobres? Digo, está bien. Es cierto. No somos. Bueno, puedo ayudarle a estudiar, ¿no creen? Gracias por su entusiasmo a ambos. En serio, los odio. ¿Por qué estás comiendo? Oh, le dije a mi mamá que trataría de comer más. Así que ahora es tu turno para guiar la imaginación. Oh, claro. Cierra los ojos y déjalos cerrados. Describe tu comida soñada con detalle. Está bien. Comería espagueti con mucha salsa de carne y queso parmesano. El tipo que rayan frente a ti y te preguntan cuándo parar, pero nunca diría que paren. Te entiendo. Yo solo empezaría a comer y todo el tiempo el mesero seguiría rayando. ¿Qué pasa con tu postre? Sé que es tu parte favorita. Comería una tarta de yogur congelado con una galleta pizzela incrustada en medio para crear una barrera firme, para que de un lado pudiera poner cerezas, marras, quino y gomitas, y del otro lado podría poner chocolate caliente y galletas de maní. ¿Oh? Sí. Ay, Dios mío. ¿Hice eso de la imagen visual para que pudieras comer tu hamburguesa? No, no, no es cierto. Solo tengo hambre porque no me toca quimio hoy. ¿Por qué no tienes quimio hoy? Ah, la doctora Chaudrey. Creo que no la necesito por eso de mi remisión. Y bueno, no importa, así que... ¡Por Dios, Hope! ¡Es increíble! Sí, bueno, yo... Eso creo. Tal vez debería ir a la escuela. Seguro el hombre quiere que estudie más, así que... Bien. Te quiero. Te quiero más. Imposible. Todo pasa tan rápido para mí. No sé cómo sentirme. Estoy feliz, asustada, enojada, con hambre. ¿Por qué todavía tengo hambre? Siento que necesito una señal, ¿saben? Debería decirles a todos o solo esperar un poco más. ¿Necesitas ayuda? ¿Con qué? Decirles a todos. No, voy a decirle a Sara primero y luego a los demás, así que... ¿No fuiste antes al hospital? Sí, pero estaba dormida, tan linda y no quería molestarla, así que... Está bien. ¿Irás en un tiempo libre? Sí. De acuerdo. Adiós. Te veo luego. Sabes que me gusta el arte callejero, ¿no? No, eso no lo sabía. Amor. No, tienes demasiadas ideas, no las recuerdo todas. Bueno, este es mi primer intento. ¿Dónde vas a poner todo esto? Bueno, son parte de mi nueva campaña, Hope. Voy a pegarlas por toda la ciudad. Espero que no me atrapen los rondadores. Los azules. ¿Los azules? ¿Los polis? Sí, sí, conozco a los polis. Y así, después de que te vayas, habrá una parte de ti por toda la ciudad. Genial. Sí. ¿Podemos? ¿Podemos hablar? Hablemos en un lugar más privado. Hope, ¿estás temblando? Sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Es la quimio? No lo sé. ¿Son malas noticias? Bueno, define malas noticias. Sea lo que sea, puedes decirme. No estoy lista para que esto termine. Esto no va a terminar. Y si lo hace, aquí estaré. Pero, ¿y si es para siempre? Aquí estaré. Esto es lindo. Así que Dee y su interminable intromisión en mis límites decidió poner las cartas en los buzones de mis maestros. Hay muchos problemas con esto. Hope, tengo matemáticas. ¿Qué haces? Los estudiantes que no hayan entregado su hoja de permiso para asistir al HipHop Jalabalú, no asistirán al HipHop Jalabalú. ¡Gracias! Bien, ¿me ayudarás o no? No sé qué haces. ¡Recuperar las cartas! Y no me mires así, ¿quieres? Técnicamente no es un robo, uso mi papelería, así que... Bien, una vez más, ¿por qué robar las cartas que resolverían todo tu dilema? No tengo que decirle al mundo hasta que logre recuperar mi vida. Entiendo, ¿cuál es el plan? Bien, entraremos y vamos a robar, recuperar, recuperar las cartas de los buzones. ¿Ese es el plan? Pues, eso es el borrador de un plan. ¿Y si el señor Burda te atrapa? Por eso estás aquí. Eres el vigía en caso de que, ah, me meta en problemas o algo parecido, o puedes distraerlo también, o algo como... Me gusta el detalle que le pusiste a esto. Muy bien, sí, bien, entiendo, bien, ahora, chócalas. Vamos. ¡Vamos, equipo! Listo, hagámoslo. Muy bien, Melvin, ya tienes tu té. ¿Ahora qué? ¡El correo! Señora Thompson. Muy agradable, es una persona tan dulce. ¡Ay, quién organizó esto! Señora Thompson, 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 Thompson. ¡Ah, aquí está, listo! Y el siguiente ganador es... Señorita Stuart. La insolente e irascible Stuart. Es una bruja. Stuart, Stuart, aquí está. Oh, creo que me equivoqué de buzón. No, ese era. Entrenador Kallenberg. Muy bien. Ra, ra, sis, pum, va. El equipo de fútbol no llegará tan lejos. Kallenberg, Kallenberg. Aquí está. Oh, listo. ¿Ahora qué? Oh, almuerzo. ¿Y ahora? Las tengo. Tenemos que irnos y que nos vean cuando esté de sala. No, solo levanta a ti, vámonos, estás traído. Estoy comiendo. Vuelvan cuando termine. Adiós. Largo, largo. Sí, bueno, mejor nos vamos. Hasta le escribió al conserje. ¿Sabes qué? Tal vez solo me salga. Mamá lo hizo. Sí, porque dejó de caber en el uniforme. Estaba embarazada. Estoy bromeando. Un poco. Estudiaré. Espera, ¿no planeas usar el cáncer para no estudiar, o sí? No, lo haré. Bien, es importante que te enfoques en esforzarte y aprender. Seth, ya entendí. ¿Sabes qué significa ir a la universidad y un posgrado? Tendremos un apartamento en la ciudad y... No estoy lista para pensar en eso aún. ¿Y qué opina, Kai? A él le parece bien. No lo sabe, ¿o sí? Bueno, ¿qué significa saber? No se lo has dicho. ¡Él ya lo sabe! No, es mentira. Tu voz se hace aguda cuando mientes. Eso está pasando. Estás mintiendo. Puedo oírlo. No es cierto. Sé que mientes todo el tiempo. No, es... Son para ti. También usamos las calcomanías de tu rostro para apoyarte. Vaya. ¿A qué hueles hoy? No a desesperación. ¿Qué tal si vamos al salón de belleza después de la escuela? Oh, nunca había ido al salón de belleza antes. Está bien, genial. Podemos divertirnos. A solas. Estos se ven mejor que los últimos, así que pues... Sí, una hermosa. Así que ahora estoy en problemas por las calcomanías. Al parecer, tenían a un artista que diseñó la primera campaña de Barack Obama y también tenía de slogan Hope. Eso me hizo ver como un completo copión. Que parezco un vil ladrón. No. Que parezco un bobo. No, eso... Parezco One Direction robándose la música de otros. Parezco un fraude. Están por todas partes. ¿Aún quieres estudiar conmigo? No. Voy a ir al salón de belleza. No puedo estudiar con mis uñas viéndose normales, ¿verdad? Claro que no. Gracias por invitarme. Claro. Lo hago cada semana. Es costoso, pero para eso está la tarjeta de papá. Se siente mal por no estar aquí. Y por eso lo hace. Pero no lo evita. Genial. Lo más genial. Así que, ah, ¿estás saliendo con alguien? Dios, no. Los chicos de mi edad son tan molestos. Necesito a alguien más sensible. Sí, bueno, tuve suerte con Kai. Pero tuve que viajar al otro lado del mundo para conocerlo, así que... Mis uñas están tan bonitas. ¿Y qué dijeron de las buenas noticias? Ah, ¿sobre qué cosa? Sobre las cartas de tu remisión que envíe. Cierto, ah, no, nada. Bueno, nadie me ha llamado. Están muy ocupados con los exámenes y esas cosas. ¿Vas a hacerlos? Ese es el plan. Y si es sobre el capítulo 1, página 1, párrafo 1, estaré bien. Lo harás bien. Sí, bueno, tengo mucho tiempo para hacerlo bien. ¿Qué le pasó a tus uñas? Oh, me hice manicure. ¿Te gustan? Sí, me gustan. No podemos pagar manicura. Pues fue Zoe quien pagó y lo considera terapéutico, así que... Zoe, Zoe, la doctora. Ah, ¿cuándo puedo conocerla? Tal vez luego. ¿Esta noche? No lo sé, mamá, pero voy a estudiar la mitosis. Y si recuerdo bien, es como las células del cáncer se replican. ¿Puedes decirme por qué están en tu mochila y no en los buzones de los maestros? ¿Por qué revisaste mis cosas? ¿Por qué las robaste de los buzones? ¿Esto es divertido? Porque quiero decirles yo misma. Pues, intentaba ayudar. No necesito ayuda, así que... Ok. Claro. Bien. ¿Cierras la puerta? ¿Cierras la puerta? Luego dice, cierra la puerta. No hay puertas cerradas en casa. Así que quiero seguir ayudándola, pero no puedo hacerlo de la forma que siempre lo hice. Hazlo tú. ¿Qué puedo hacer? Sabes, quiero respetar sus límites y darle espacio. Pero quiero vigilarla de cerca. ¿Quieres que la espíe? Sí. No haré eso. Entonces guíala o aconsejala. No sé, supone que es tu trabajo. Si no, entonces, ¿qué haces? Ambas cosas, pero no en ese orden. Perdona por venir más molesta de lo que quería. Es que yo ya no sé cómo puedo ayudarla. Si algo pasara, por supuesto que te avisaría. De lo contrario, tendrás que dejar que lo resuelva sola. ¿Y si toma terribles decisiones? Es una niña. Por supuesto que tomará terribles decisiones. Grandioso. Gracias. Dolores. ¿Sí? ¿Puedes cerrar la puerta? Ah, veo que eres gracioso. Gracias. 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 ¿Es mejor morir joven o envejecer? Miren a Heath Ledger, James Dean, Janis Joplin o Jimi Hendrix, porque todos murieron jóvenes, no como esos ancianos que siguen viviendo y solo estás, ¿cuándo es que va a pasar? Eso fue cruel, pero como sea, solo hago una pregunta hipotética para un amigo. ¿Es mejor morir popular o vivir como perdedora? Ay, por Dios. ¿Ves a esa chica de allá? Sí. Pregúntale si quiere sentarse con nosotras. Y cuando diga sí, dile, es broma. Eso no es gracioso. Ese es el punto de la broma. Yo lo hago. ¡Hola! ¿Quieres sentarte con nosotras? Hola. Se supone que nos veríamos. ¿Qué pasó? ¿Qué estás escuchando? Yo lo olvidé. Perdón. ¿No querías verme? No, sí quería. Estuve estudiando anoche. ¿Sabías que tengo seis exámenes, uno para cada materia? Sí. Seth, deja de molestarla. Tiene cáncer. Sí, pero ella... ¡Dámelo! ¿Está empeorando? Dios mío, ¿el cáncer? Sí. No puede ser. Hola. Aquí tienes. Son unas tontas, no te preocupes. Gracias. Por nada. ¿Está empeorando? El cáncer de Hope enteró. El cáncer de Hope se aceleró. Me informan que el cáncer de Hope volvió por la venganza. Hola, Hope. ¿Qué hiciste hoy? Ay, solo le dije a todo el mundo que mi cáncer está empeorando y eso no es cierto. Y soy una mentirosa y me odio a mí misma. Dios mío, estoy tan triste. Solo fuimos al salón de belleza. Quiero hacerte una fiesta para animarte. Podría ser un funeral, pero sigues viva. No, 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 no puedo dejar que lo hagas. Tú no quieres, pero quiero hacerlo en mi casa el próximo viernes. Ok, eso no era parte del plan, pero había un plan. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste? Le dije a Zoe hace como seis segundos. ¿Cómo lo supiste? El cáncer de Hope enteró. Ok. ¿Es cierto? Sí. Tengo que decirte algo. Entonces, muchas de las cosas perfectas de la vida no duran para siempre, como los atardeceres, los arcoiris o los casquetes polares. Y sé que no estarás aquí para siempre, así que quería decirte cómo me siento en verdad. Te amo. No, no es cierto. Ay, por Dios, es cierto. Pues yo también te amo, Kai. Y la cosa más increíble pasó hoy. Kai me dijo que me ama y también lo amo. Fue genial. Hola, ¿vienes a la fiesta de bolos mañana? Sí, vendré. Qué bueno que les dijiste a todos. Y Zoe te hará esa fiesta el viernes. ¿Sus padres estarán ahí? No creo. Tienen trabajo, así que... Ah, entiendo. Sí, mamá, gracias. Vamos a hablar, así que podrías no... Quedarme aquí, claro. Entonces, Zoe te dará una fiesta. Es increíble. Sí, pero no es gran cosa. Hay que ver una película. ¿Qué tal? Yo, él y Raquel. Oh, ¿qué te parece? La vida de Pi. No. O Los Reyes del Verano. O La Vida es Bella. No. No más películas sobre muerte, ¿ok? No es un chiste. Está bien, pondré la vida de Pi como quieres, pero no me hace feliz. No eres feliz por nada. Oh, ya sé. Serías feliz si aún no fueras a morir. Está bien. Ok, entiendo. Oye, necesito que tú más que nadie entienda lo que estoy pasando, ¿sí? Voy a decirles. Espera. Espera, ¿no les has dicho aún? Voy a hacerlo. Necesito más tiempo. ¿Necesitas más tiempo? Oh, Dios mío, una persona terminal no diría eso. Oye, eso es lo más cruel que me han dicho. No, no lo es. En sexto grado te llamaba un Gasparín, el fantasma más plano. Basta, ya me siento muy mal. Debiste ver las caras de mamá y Seth. Estaban tan felices. ¿Y tú no estás feliz? No es que no esté feliz. Solo me asusta cómo todo va a cambiar. Las cosas iban a cambiar de todas formas. Este tipo de cambio es bueno. Me gustan las cosas como están. Me gusta mi novio y mis amigos. Deberías ver lo malos que son con los chicos, que no encajan. Rompieron el teléfono de alguien hoy. Sé que el cáncer es solo sobre atención para ti. Porque para mí es sobre no poder ir a la escuela o tragar comida. Que nunca me besarán y que muy pronto seré olvidada completamente. Yo jamás voy a olvidarte. Ya lo hiciste. ¡Eso no es cierto! Tal vez, tal vez no somos amigas. Tal vez nunca lo fuimos. Tal vez solo la muerte nos acercó. Porque ahora parece que no tenemos nada en común. ¿Sabes qué? Tienes razón. Porque tengo a Zoe ahora y a alguien como tú ya no me importa. No les agradas en realidad. En realidad me aman. Kai me lo dijo, así que está celosa. ¿Qué? 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 Pude retrasar mi cita, así que ahora podemos hacer todo esto. Luego te llevaré a casa y luego debo volver a la oficina. Día ocupado, ¿no? Día ocupado. Solo me dirigí hacia ella y le dije, mi hija tendrá un trasplante. Debemos ver al doctor Corrado de inmediato. Es un asunto de poder con estos doctores. Hacerte esperar me enloquece. Oye, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Grandioso, ¿te importa? No, responde. Habla Helen. No, no, absolutamente no. Diles que no. Menos 18 horas para que patee tu trasero en la pista sin llorar. No. Vamos. Debería estar estudiando, mejorando mis notas. No, no, no te preocupes. Esto es grandioso. Es el futuro. Sí, esto es el futuro. ¿Dónde está el cáncer cuando lo necesitas? Oye, ya puedes aceptar todo lo que la vida ofrece. Todo lo que siempre quisiste está a tu alcance. Bueno, puedo tomar los panfletos. ¿Necesito panfletos? Claro que sí. Tenemos la universidad pública, tenemos la universidad de programación, tenemos... Interesante. ...a la armada y a los soldados. No, y no. Oye, ¿por qué no tomamos un par de panfletos y los revisamos? No sé, el viernes a las 10. Creo que sabes que es el día de la fiesta de Zoe. ¿Estás planeando ir? Sí, voy a ir con mi novio a una fiesta planeada para mí, en lugar de no salir y revisar panfletos que se adelantaron 15 años, así que... Admitiste que tienes 15 años más. Hola, amigos. Hola, amor. Te ves muy bien, como siempre. ¿Y qué hacen aquí? Ah, ah, no, es por mí, es por Seth. Genial, serás un escapador. ¿Qué dijiste? ¿Quieres entrar a la armada? ¡Oh, Dios, no! Quiero que te lleves este panfleto y puedes llevarte unos lentes de sol, ¿qué te parece? Hope, eres tan valiente por estar aquí. Debe ser tan deprimente ver a los demás e inspirar a una carrera. ¿Quisiste decir aspirar? Claro que sí. ¡Hope! ¡Enfermera Joyce! ¡Hope! ¿Él es el famoso Kai? Sí. Es un placer. Sus ojos brillan más de lo que describiste. Sí, son minisistemas solares. Y ese acento. Quería agradecerle mucho por cuidar a Hope. Ha sido difícil, ¿sabe? A pesar del tratamiento, está empeorando. ¿De qué estás hablando? Ah, que Hope está cerca de morir y no hay nada que se pueda hacer. Hope no está muriendo. Ah, ¿ustedes le dicen diferente? ¿Ustedes? ¿O sea, los doctores? Exacto. Hope, yo creí que lo sabían. ¿De qué está hablando, amor? Sí, amor, ¿de qué está hablando? Ah, iba a decirles... ¿Tu manicure? Ah, voy a decirles. Ah, justo... ahora. Ah, ah... ¿Vas a decirnos? Ah, claro que sí. Ah, bueno, ah... ¿Saben qué significa mucho para mí tener nuevos amigos? Y, Kai, sabes lo que siento por ti. Y sé que sientes por mí. Así que solo voy a decirlo. Ah, en realidad no empeoró, más bien mejoró. Así que estoy tan bien que no necesito tratamiento. Ah, porque ya estoy mejor y... En conclusión, no moriré aún. Tarán. Y... Ah, íbamos a reemplazarte. Esto no les importa. Claro que sí, le dimos panquecitos. Kai, dime algo. ¿Me mentiste? Fue un accidente, solo lo dije, pero ya estoy mejor, ¿no es lo que importa? Oye, Hope... Me importas, en serio. Tengo 17. No estoy listo para un compromiso a largo plazo. Dejé a Australia por ti. No he visto en mucho tiempo a mi familia. Pero me amas. Pero me amas, ¿cierto? Eres más cobarde de lo que creí. ¡Sí! ¡Al menos no amo a una chica que cree que soy un bobo! No puede ser. En serio te gusta. Como sea. Iré a pintar. Me voy. Oí que Hope ya no tiene cáncer, así que cambiaremos el nombre de mi fiesta. ¿Qué tal una fiesta de panquecitos? Sí. Espero que estés feliz. ¿Qué? Eres la razón por la que vine a esta estúpida feria para empezar. Acepta la torpe vida y sus estúpidas oportunidades. Así es la vida. A veces te hace daño. ¿Qué sabes tú sobre hacer daño? Morir es sencillo. Vivir es duro. No tienes, no tienes idea de lo que he pasado. Estuve cerca de ti a diario. Cada día estuve contigo, contabas tus problemas y yo te escuchaba. Sé por lo que pasas. Lo único que hacías era seguirme. Bien. Se acabó. Pues gracias por otro gran evento en mi vida. Hoy fue como el peor día de mi vida. Fue de estar arriba, en las nubes, a... Nada. No tengo más amigos falsos y mis amigos reales no me soportan. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Qué es eso? Estos son brownies de disculpa. ¿Por qué? Oh, no, no son para ti. Son para las personas a las que Hope les mintió. Pero, ¿por qué lo sientes tú? ¿No hiciste nada malo? Yo no hice nada malo, pero Hope sí, y es mi hija. Y se refleja en mí, así que preparé brownies. Dolores, ya no es tu trabajo protegerla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿cierto? Esas chicas malas son una infección. La secundaria es difícil. Olvida el cáncer o ser madre soltera. solo es difícil. Todo el día tengo niños que deben aprender a armar su propia inmunidad. Media secundaria es aprender a vivir en este mundo. Ella no iba a vivir en este mundo. No la preparé para hacerlo. Pues adivina qué, Dolores. Lo hará ahora. Y para eso no hay una forma correcta. Pero debes dejarla resolverlo. No me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Fue suficiente. Ya entendí. ¿Ves? Te guié y te aconsejé. ¿Sí? Sí. Entendí. Oh, gracias. Fue impresionante. Te ganaste un plato de brownies. No, 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 no puedo. No puedo. Está bien. No, 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 déjalos. Está bien. Sí. ¿Crees que alguien vendrá a la fiesta de bolos mañana? ¿Qué fiesta de bolos? Cinco billetes a que se va al canal. Esto no es nada triste. Nadie vino a tu fiesta de bolos, Di. El señor G vino. Lamento que Kai terminara contigo. También siento que el cáncer terminara conmigo. ¿No salías con el cáncer? Sí, pues vivía conmigo, dormía conmigo, me dio muchas flores y atención. Ah, no. Las personas lo llevaron. Sí, porque tenía cáncer. Olvídate de Kai y esas chicas, porque la gente que importa aún piensa en ti. Bueno, también lo arruiné, así que les escribí a Seth y a Sarah un millón de veces y nada. ¿Te portaste mal? Gracias. Ahora sé que tampoco estás de mi lado. Esto no es sobre lados. Entonces, no tengo que estar aquí. Disfruta tus bolas al canal. Hope. ¿Aún vamos a jugar? Sí, jugaremos bolos. Puede lamentarse ella sola. Perdona, yo... Sería divertido. Gracias por venir. No, fue un placer. Gracias por invitarme. Yo... Creí que sería buena idea, porque... Veníamos todo el tiempo cuando era niña. Esto... Le encantaba. Bueno, antes de... Sí. Aún tiene el mismo olor. Eso es muy... No lo sé, reconfortante. A zapato viejo. Entiendo. A mí me gusta ir al río. Sí, peces muertos. Debe ser un buen olor. No, 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 no. Por los peces. Yo... Yo... Yo voy por los botes. ¿Botes? Sí. ¿Tenemos botes en el río? Pero tenemos más puentes levadizos que otra ciudad. Segundo antes que Ámsterdam, pero el primero en diversidad. Sabes mucho. Acabo de darte una clase ahora. Lo siento. Es que soy de Rhode Island. Y tenemos una gran tradición marítima. Y dije marítima. No sé por qué balbuceo sobre botes. Pero entiendo. El cambio es difícil. Sí. Hope pasa por mucho. Hablo de ti. ¿Sabes qué es duro? ¿Qué? ¿Qué vas a perder? ¡Wow! ¡Por Dios! Bueno, veamos qué tienes. Buenos días. Soy la enfermera Kelly. Yo te llevaría a tu operación, ¿sí? ¿Puedes darme tu fecha de nacimiento? 30 del 8 del 98. Bien. ¿Y puedes decirme qué van a hacerte hoy? Un trasplante. Atólogo de células hematopoyéticas. ¿Puedes decirme tu nivel de dolor? Muy bien. Gracias. Listo. Vámonos. Quisiera verlos a todos en el juego de básquetbol de hoy. No puedo prometer un juego increíble. Pero, como saben, los Nachos son gratis con su credencial. ¡Ey, ey, ey, ey! La campana no los deja ir. Yo los dejo ir. Ya, váyanse. Hope. Bien hecho. Los veo en la próxima. Oiga, si es por el 6, no volverá a pasar. Hope no tiene que ver con eso. Yo y todos los maestros dejamos pasar cosas y te calificamos basados en tu situación. Sé que es difícil. Ya estuve en secundaria. Sé que puede ser muy difícil de manejar, pero... No te beneficia el seguir pensando en que puedes ser una estudiante de 10 si no haces un esfuerzo real. Eres más capaz de lo que crees. Vamos. Venciste al cáncer. Si hay algo que yo pueda hacer, estaré feliz de ayudarte. Pero debes decírmelo. Hola. Cuidado. Se los agradezco. Mucho. No puedo esperar a la fiesta. Será divertido. Sí, también lo creo. Oye, un chico me preguntó si sales con alguien. No, no hay nadie por ahora. Entiendo. Solo me gustan los que besan bien. ¿Y cuánto llevas solo? ¿Conoces a alguien? ¿Ah? ¿Dices que te gusta a alguien que besa bien? Sí. Seth, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Vamos, responde, por favor. Hola. Hola, Seth. Deja el mensaje después del tono. Entiendo. No quieres responder. Escríbeme, por favor. Solo saludaba. ¿Podemos hablar, por favor? Soy patética. ¿Dónde está Sara? Ella ya no está. ¿Qué? Lo siento. Quise decir que se acaba de ir. Fue un procedimiento, pero no puedo decirte más. Joyce, por favor, dime. Ah, no puedo darte esa información. Pero puedo decirte que la cirugía es bajando las escaleras. Gracias. No les digas que yo te dije. Habla Helen. ¿Dónde está Sara? No ha respondido mis mensajes. Está en recuperación. ¿Qué? ¿Por qué? Tuvo un procedimiento de trasplante muy delicado. Pero yo tengo que verla. Ahora descansa. Pero, pero, ¿qué puedo hacer? Nada. Debo irme. No. No, no. Florece en el pecho humano una esperanza eterna. Jamás el hombre es feliz, pero siempre debe serlo. Mamá. Mamá. ¿Sí? Lamento cómo he estado actuando. ¿Has pasado por mucho? Parte de mí... quiere decirte que no tienes que disculparte por nada nunca más. ¿Y la otra parte? No lo quiere saber. Voy a arreglar esto. Lo prometo. Está bien. Entonces, mi novio sale con la chica más popular de la escuela. Mis mejores amigos me odian, reprobé todas mis clases... y me senté en un retrete donde alguien vomitó. Es grandioso. Es mi vida ahora. No más panquecitos, solo... sándwiches en el baño. ¿Te acostumbrarás? Gracias, pero... no quiero acostumbrarme a esto, así que... ¿Eres la chica que tenía cáncer? Sí. Tal vez... no. Bueno, durante sexto grado... me pusieron frenos, zapatos ortopédicos, corsé para esclerosis... y mis padres se divorciaron. Fue algo... fue brutal. Sí. Oye, voy a salir. Esto es raro. Los chicos pueden ser tan malos. O buenos. Es aleatorio. Como... cáncer o esclerosis. Oye, me porté muy mal contigo. Yo debí evitarlo y... no lo hice y... perdona. Gracias por eso. Pero no solo te disculpes. ¿De qué hablas? ¿Qué importa si lo sientes? Tienes que hacer algo al respecto. Sí. Tienes razón. No. Me llamo... Mildred o Millie. Con I, ¿eh? Hope. Ya sabes. Como Obama. Lo siento. Mi mamá te amaría. Debes sanitizar. Si quieres fraternizar. ¿No te parece? Es lindo. Me agrada. ¿Qué haces? Secarlas. Aviva el olor. Tiene que guiarme. ¿Para medicina? Sí. Quiero ser oncóloga pediátrica. ¿Estás demente? Tal vez no te gradúes ni de secundaria. ¿No le parece que me gusta lo imposible? No suelo apostar. Me gustan más los juegos de mesa. You. Pero si lo hiciera, sí apostaría por ti. ¿Por qué no nos enfocamos en pasar sexto grado primero y luego nos enfocamos en medicina? Bien. Por nada. Profase. Metafase. Anafase. Oye, parece que tus manos quieren algo de acción, así que... ¿Por qué no me dan plazos? De acuerdo. En realidad se ponen esto. Y te lo paso. Lamento llegar tarde. Son casi 20 minutos tarde. No puedo darte el examen. No, señor Beiser, por favor, estudie. Estoy lista. Solo deme el examen. Política escolar. Está bien. No puede dármelo, pero no puede evitar que lo haga. Job, ¿qué haces? No tienes las preguntas. Entonces tendré que escribir lo que sé. ¿Qué? Y todos, mantengan los ojos en su examen. Así estará bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue? Pues, tal vez tenga un 8, pero me celo de las células cancerígenas. ¿Qué sigue? Ahora tienes prueba... de historia norteamericana. Dime los primeros cinco presidentes. Monroe, Madison, Jefferson, Adams, Washington. No, está completamente mal. Los dije al revés. ¿Por qué? Porque quiero. Millie me dijo que no puedo solo decir lo siento. Tengo que hacer algo. Y tiene razón. Y creo que tengo un plan. Aunque no sé si funcione o no. Oh. Hola. Gracias por venir. Sí, claro. ¿Y tú y Job ya son amigas? Estoy ayudándola. ¿Por qué? Porque se equivocó, pero trata de repararlo. ¿Dónde está? Estudiando. Sabes que se atrasó muchísimo. Sí, estuve tratando de hacer que estudiara. Ahora al menos lo hace. Sí. Quería preguntarte si... ¿Irías a la fiesta de hoy el viernes? Sí, claro. Hope tiene algo planeado. Necesitamos tu ayuda. ¿Contamos contigo? No estoy muy seguro. ¿De qué hablas? ¿Ustedes son Hope y Seth? ¿Zed y Hope? Sí, es que aún no sé cómo... me siento por ella. Ahora. Entiendo. Lo siento. Fiesta de panquecitos. Un вн informed coordinator, Luke. Ayun British. ¡Te acuden! Yo! 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 Y yo! 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 ¿Por qué eres tan aburrido? ¿Quieres bailar? No, muchas gracias. Te rechazo. Esa canción me encanta. La música es buena y los panquecitos más. Sí, a cantar. So nervous, but I laughed it off. Now I can't stop looking at my phone. Just want to see your name. When I close my eyes, all I see is me right there in his front seat. His headlight's pouring down my street. I try to forget, but I can't lie. His words keep me up at night. If it's 4.30 and I can't sleep. You don't have to guess what's keeping me up at night. What's keeping me up at night. Oye, gracias por venir a mi fiesta. Sí, seguro. ¿Dónde están tus padres? No lo sé. ¿Y Hope? ¿Ya se murió? Ah, no, aún no. Ah, bien. Sí, bueno, solo quiero que entienda, ¿saben? ¿Otra vez? ¿El cáncer? ¿Quieres que tenga cáncer otra vez? No, ¿qué pasa con no? Quiero que ella entienda que es importante. Ah, es difícil. Yo me rendí hace como un año. ¿En serio te gusta? Claro, porque es mi mejor amiga. No, amigo, te gusta como una chica, te gusta, te gusta degustar. Ustedes dos hacen buena pareja, en serio. Oh, gracias, amigo. Gracias. Hola, ¿cómo te fue con Seth? No estoy segura. Sí, bueno, tenemos que hacerlo. Bien. Es hora. ¿Lista? Sí, hazlo. Bien. 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 Es hora. Oigan, 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 hey. Debo mostrarles algo, así que... Esta es mi fiesta, no puedes usar mi televisor. ¿Puedo usarlo, por favor? Sí, puedes. Soy Hope Grayson. ¿Qué es esto? Es Hope. ¿En serio? Oigan, yo salía con esa chica. ¡Cállate! Tal vez me conocen como la chica que tenía cáncer. El cáncer y yo éramos inseparables desde que tenía 12. Al principio me asusté. Luego, algo extraño pasó. Se volvió familiar. Dejé de odiarlo. Y esto es muy extraño, pero... Me empezó a agradar. Cuando supe que estaba en remisión, estaba asustada y confundida. Y me enojó que a lo que me había acostumbrado ya no estaba conmigo. Y no pude ver lo que realmente importaba. Mis amigos y mi familia. Mi mejor amiga Sara aún tiene cáncer y... Ella es lo mejor que me ha pasado y... Le debo el haber descifrado la vida. Perdonen que mentí, nunca debía hacerlo. Solo quería poder agradarles. Más que nada, y en eso me equivoqué. Debí haberlo sabido. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Te veo en el hospital. Te veo en el hospital. Hola. ¿Qué hay? ¿Y qué tal la fiesta? Ah, cambió de tu fiesta de muerte a una fiesta de panquecitos. No puedo creer que sí lo hayan hecho. Yo sí. Sí. ¿Verdad? Soy Kai y todos ellos son el peor tipo de personas. Buenos panquecitos, malas personas. Sí. Lamento obligarte a siempre escabullirte. No es cierto. No, no, no es cierto. Ni siquiera un poco. Bueno, al menos lo admitiste. Pero te gusta, porque yo nos meto en problemas, tú nos sacas de problemas. Equipo perfecto. Sí que lo somos. ¿Verdad? Sí, sí que lo somos. ¿Y no... ¿Me odias? No te odio. Excelente. No quisiera que me odiaras jamás. No son horas de visita. Pero es importante. Es importante de vida o muerte. Su sistema inmune aún está débil. Listo. Sabemos qué hacer. Diez minutos. Cuando vuelva a revisar su presión arterial, ya no están. Gracias. Sara, yo lo siento tanto, tanto, tanto. ¿En el video dijiste eso? ¿Lo viste? Tengo la alerta de tu canal. ¿Crees que podrás perdonarme? Antes de responder, diré que planeo pasar el resto de mi vida tratando de compensártelo. Lo raro es que te entiendo. Siempre lo entendiste y yo, yo lo olvidé, lo olvidé, como olvidé, que ustedes son lo que me hacen especial. No ser popular o lo que sea. Pero, ¿cómo fue ser popular? No estuvo tan mal. Pero no valió la pena. Te hice daño y en serio lo lamento. Gracias. Es la cosa más estúpida en la historia del mundo que está en remisión y tú sigues enferma y no puedo hacer esto si no estás aquí. Pues sigo aquí. Me alegra que estés aquí. Te quiero. Yo te quiero más. No es posible. Ven aquí. Van a hacerme llorar. Florece en el pecho humano una esperanza eterna. Jamás el hombre es feliz, pero siempre debe serlo. El alma, inquieta y confinada en un encierro, descansa y se distrae con todo lo que viene. Lo que creo que significa es que siempre hay razón para ser optimista, aunque la vida pueda ser muy dura, pero puedes superarlo si te enfocas en lo que importa de verdad. Sara podrá regresar a la escuela el próximo otoño y su mamá ha pasado más tiempo en casa con ella. El señor Garner nos llevará de vacaciones a Rhode Island para ver los botes. Que suena aburrido, pero si los hace felices, yo soy feliz. Millie ya no tiene que comer en el baño. ¿Y Seth? Seth es Seth. Y no sé qué pasará. Y a mí me va muy bien con mis estudios y haciendo tonterías con mis amigos otra vez. Y esa es la historia de cómo aprendí a vivir sin una fecha de expiración. Después de todo, me llamaron Hope por una razón. ¡Suscríbete al canal!